Nosotros Señor somos tu pueblo y tu heredad, que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti, porque tú nos separaste para ti, como herencia tuya entre todos los pueblos de la tierra. Reyes capítulo 8. Queridos hermanos, bienvenidos a esta oración donde podemos descansar en la providencia, en el amor de un Dios que siempre nos atiende. Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y digámosle de todo corazón, acuérdate Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con tal plenitud al misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Acuérdate Señor, de que somos hijos tuyos. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana, y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Acuérdate Señor, de que somos hijos tuyos, haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Acuérdate Señor, de que somos hijos tuyos, perdona Señor, todos nuestros pecados, y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Acuérdate Señor, de que somos hijos tuyos. Porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, tú que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalos en el fuego de tu espíritu, para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el bien obrar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos compartiendo con ustedes parte de la vida de Madre Teresa y dice así, ¿Dónde queda la verdad de aquel adagio chino con el que se pretende censurar su obra y que dice a un hombre hambriento, no le des pescado, sino enséñale a pescar? Y Madre Teresa respondió, Sí, el refrán es cierto, pero ¿qué hacer con aquellos que ya no tienen fuerza para sostener la caña? ¿Ni ánimo para aprender el oficio de pescadores? ¿Dejarlos morir abandonados a su negra suerte? ¿O meter en sus vidas un hilo de esperanza? Nuestra obra trata de atender a todas aquellas personas en las que todavía alienta un soplo de vida. Interesante la respuesta de Madre Teresa. Cambiar las estructuras o a las personas. Tras exponer su labor que hacen las misioneras de la caridad para aliviar la suerte de los más pobres, no han faltado periodistas que le preguntasen. Eso está muy bien, Madre, pero ¿no cree que en las actuales circunstancias que lo que urge es cambiar las estructuras políticas y sociales, incluso por medios violentos, si fuera necesario? La madre nunca cae en la trampa. Cuando alguien echa la culpa a las estructuras o al sistema, siempre devuelve la pelota. La culpa es del egoísmo, de la avaricia, la soberbia, las injusticias, las injusticias personales. Es decir, nuestro propio pecado. Y entonces Madre Teresa respondió ante esta interrogante. Hay que empezar por cambiar al hombre, por transformarnos nosotros mismos. Si, estamos equivocados. El pecado es un gran error. No nos amamos mutuamente. Y eso provoca la miseria de tantos. El sufrimiento de unos solo es atribuible a la avaricia de los otros. El remedio hoy, como en día de San Juan Bautista, consiste en compartir lo que tenemos. Quien ama al prójimo, comparte sus bienes con él. Es la respuesta de Madre Teresa. ¿Hay respuesta para el sufrimiento? Frente al dolor, esa bestia negra que está presente en nuestro mundo, disfrazada de mil caras diferentes. ¿Qué actitud asume Madre Teresa? ¿Qué piensa de él? ¿Tiene alguna explicación o es una incógnita insoluble? Aquí algunas respuestas. Decía Madre Teresa. En cierta ocasión iba caminando por la calle. Cuando encontré a una pequeña niña muerta de frío y vestida con unos pobres harapos. En sus ojos, semiapagados, brillaba todavía una esperanza de obtener un alimento reconfortante. Me rebelé en mi interior y grité a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces algo para remediar esta situación? De momento, Dios no respondió nada. Pero aquella noche, en la soledad de mi cuarto, escuché que me decía suavemente, ciertamente ya hice algo para cambiar esta situación. Te creé a ti. Dura respuesta que recibió Madre Teresa. Pensemos, queridos hermanos, estimados amigos, cómo nosotros estamos respondiendo a solucionar los problemas que hoy tiene nuestra sociedad. Dios te ha creado a ti. Me ha creado a mí para dar solución a lo que ahora está padeciendo nuestra sociedad. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado y que te haga un instrumento fiel de amor de nuestro Señor. Que te guarde, te cuide como buen servidor, como buena servidora de nuestro Señor. Mañana seguiremos compartiendo parte de la vida de Madre Teresa para ir aprendiendo también nosotros en qué consiste la felicidad, cuál es la clave de la felicidad en esta tierra. Gracias. 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 Gracias.